Descubre los asombrosos usos del té de menta, una bebida extraordinaria que se convertirá en tu aliada diaria para disfrutar de una amplia gama de beneficios para la salud. Especialmente el último beneficio te sorprenderá. La menta es una planta aromática conocida por su fragancia refrescante y su sabor característico. Algunas de las variedades más comunes de menta incluyen la menta verde y la menta piperita. Las hojas de menta se utilizan comúnmente en la cocina para dar sabor a ensaladas, postres, tés y cocteles. Para preparar el té de menta hierve una taza de agua y déjala reposar unos segundos para que no esté hirviendo cuando la viertas en las hojas de menta. Coloca una a dos cucharaditas de hojas de menta en una taza y vierte el agua caliente sobre ellas. Deja que las hojas se infusionen durante 5 a 7 minutos para obtener un sabor óptimo. Puedes colar las hojas si lo prefieres. Ajusta la cantidad de hojas según tu gusto. Ahora disfruta de tu refrescante té de menta. Uso del té de menta. Descubre todo el poder oculto de los beneficios y para qué sirve esta bebida. Comencemos hablando de las propiedades digestivas del té de menta. Gracias a su capacidad para calmar el sistema digestivo, este té es un aliado perfecto para aliviar problemas como la indigestión y gases o flatulencias. ¿Has experimentado náuseas o malestares estomacales? El té de menta puede ser tu solución. Sus propiedades ayudan a reducir las náuseas y a calmar el estómago, brindándote alivio de manera natural. Además de sus beneficios digestivos, el té de menta ha demostrado ser útil para aliviar síntomas asociados con el síndrome premenstrual. Sus propiedades pueden proporcionar alivio en cuanto a dolores y molestias durante este periodo. Pero no solo se trata de beneficios digestivos. El vapor del té caliente de menta puede abrir las vías respiratorias, aliviando la congestión nasal y mejorando la respiración. Las propiedades mentoladas de la menta actúan como un eficaz descongestionante. Además, la menta posee propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. También contiene antioxidantes poderosos que combaten los radicales libres y promueven la salud celular. Pero los beneficios no se detienen allí. El aroma relajante de la menta puede reducir el estrés y la ansiedad, proporcionando una sensación de calma, ideal para disfrutar antes de dormir. El té de menta puede ayudar en la reducción de dolores de cabeza gracias a sus potentes propiedades analgésicas. Para aquellos interesados en mantener niveles de azúcar en sangre saludables, se ha sugerido que la menta podría tener efectos beneficiosos en la regulación de estos niveles. La menta también ofrece propiedades antibacterianas, lo que no solo puede ser beneficioso para combatir infecciones, sino que también contribuye a la salud oral, al refrescar el aliento y mantener la higiene bucal. Si estás lidiando con una garganta irritada o una tos persistente, el té de menta caliente puede ser tu aliado. Su acción suavizante y calmante puede proporcionar alivio natural. Para aquellos que buscan perder peso, el aroma de la menta se ha relacionado con la reducción del apetito y los antojos, lo que podría ser útil como parte de un plan de pérdida de peso equilibrado. El té de menta también posee propiedades antivirales, lo que puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y proporcionar defensas adicionales contra infecciones virales. Incorporar té de menta regularmente en tu rutina puede contribuir a mantener la salud respiratoria a largo plazo, reduciendo la probabilidad de problemas como resfriados y alergias. La presencia de antioxidantes en la menta puede tener efectos protectores en el cerebro, al combatir los radicales libres que están asociados con el envejecimiento cerebral y las condiciones neurodegenerativas. El té de menta puede brindar apoyo a la función cognitiva gracias a la presencia de mentol. Sus propiedades incluyen la mejora de la concentración y el estímulo mental. Gracias a la acción antioxidante, protege el cerebro y aumenta la vitalidad cognitiva. Y por último y no menos importante, encontramos que un beneficio asociado al consumo de té de menta es que mejora la circulación sanguínea. Este efecto positivo se atribuye principalmente al mentol presente en la menta. El mentol tiene propiedades vasodilatadoras, lo que significa que puede ayudar a dilatar los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya con mayor facilidad. Esta vasodilatación puede contribuir a una circulación más eficiente, beneficiando la entrega de oxígeno y nutrientes a los tejidos y órganos del cuerpo. Además, la mejora en la circulación sanguínea puede tener efectos positivos en la salud cardiovascular, ayudando a mantener la presión arterial en niveles saludables y reduciendo el riesgo de problemas relacionados con la circulación, como las enfermedades cardíacas. Recomendaciones El té de menta puede relajar el esfínter esofágico inferior, lo que podría empeorar los síntomas del reflujo ácido en personas con reflujo gastroesofágico. Si eres alérgico a la menta o a las plantas como la albahaca o el romero, es posible que también sea sensible al té de menta. Aunque en general se considera seguro, sea aconsejable consultar con un profesional de la salud antes de consumir grandes cantidades del té de menta durante el embarazo o la lactancia. Consulta con tu médico si estás tomando medicamentos específicos, ya que el té de menta podría interferir con algunos medicamentos o afectar sus efectos. El mentol presente en la menta puede tener un efecto relajante en los músculos, lo que podría afectar la presión arterial. Si tienes problemas de presión arterial baja, es recomendable consumir el té con moderación. Recuerda disfrutar del té de menta con mesura. Si tienes condiciones médicas específicas, te recomendamos consultar a un profesional de la salud antes de incorporar grandes cantidades a tu dieta. Anímate a descubrir los beneficios del té de menta y a incorporar esta deliciosa y saludable bebida en tu rutina diaria. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela, no olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. ¡Gracias!